¡Hola, CQ1902! Hacen ustedes bienvenidos a un episodio más de Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode, o Smash Arcade en español. Pues bueno gente, el día de hoy procederemos a pasar a uno de los personajes que fue inducido en Super Smash Bros. Ball, y es un personaje bastante raro honestamente, pero muy carismático de reconocerlo. Y si, no estoy hablando de Meta, oh miren que curioso, el día de hoy es un personaje de Brawl, y en este renglón empieza Brawl, que loco. Pero bueno, el día de hoy procederemos a pasar al Classic Mode de Wario, que dice, soy el más duro. Ok, me parece bien, voy a jugar con el Wario clásico, pues porque digo, yo con este Wario crecí, este Wario me cae mal, este Wario me cae bien. Ok, bueno la verdad es que el Wario de WarioWare no me cae mal, pero digo, prefiero el Wario de Super Mario. Y pues bueno, vamos con la dificultad 5.0. Y pues bueno gente, la pregunta del día sería, ¿a ustedes les gusta el personaje de Wario no solo en la saga Super Smash Bros., sino también en la saga Super Mario o WarioWare? Yo la verdad es que el personaje de Wario, pues no es un personaje que así como que me super encante, pero me cae bien, me cae muy bien de hecho. Ok, olvidé que ya cambiaron el Dash Attack de Wario, así que ten cuidado a la próxima, que casi haces un Kicksidio. Pues es que déjenme decirles que a mí el personaje de Wario en la saga Super Mario, no es que me caiga mal, pero tampoco es que me caiga tan bien. Es como un personaje pues X para mí, honestamente. Aunque he de decir, o sea, ahorita me voy a contradecir porque mi juego favorito del GameCube, esto es una curiosidad global, no, un este, ¿cómo se les dice? Un dato, un dato cultural, ok, no, no realmente. Pero pues mi videojuego favorito del GameCube es el videojuego de Wario World, es el videojuego de Wario que tenemos que recorrer mundos y coleccionar diamantes morados, porque el villano era otro diamante morado, sea el carajo, la lógica. Ay, no hice el... El... ¡No! Este, el diamante morado, me acuerdo, que era el final boss de ese Wario World. Pues también la verdad es que ese juego me encanta. Ok, espérenme. Voy a vengar de este bastardo. Adiós. Ok. Toma. Qué cabezota tiene Wario, eh. Bueno, ahí ya no se le ve cabezota porque lo hice en el frame. Bueno, la captura fue en el frame incorrecto. Pero pues sí, o sea, no sé, a mí ese juego de Wario World me fascina, es mi favorito del juego de GameCube. ¿A dónde, eh? Y en la saga Super Smash Brothers, ya casi desviaba el comentario del video. En la saga Super Smash Brothers. Bueno, lo mismo, o sea, no es un personaje que me superagrade. Pero pues tampoco es un personaje que me desagrade. Yo diría que me encantaba el Wario de Brawl. O sea, el primer Wario de Brawl. Porque ese tenía unos combos bien bestia con la moto. O sea, podías trabar con la moto de una forma impresionante. Luego con el Dash Attack, Cancel Up Smash. Bestia, loco, era una bestia. El Wario de Smash de Wii U, no, no me gustó. Y el de Ultimate, me gusta. Me gustó mucho todos los cambios que le hicieron. Por ejemplo, esto, su Dash Attack es una referencia a Wario Land y a Wario World. Ya que en Wario World había un ataque que si, o sea, con el R, así hace el Dash. Toma. 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 Ahí está, qué cabezota tiene el Wario. Ok, ahora. Ah, no me agarró. Pero lo agarramos a Wario con una clara de placer de... Ok, no. ¿Por qué? ¿Por qué siempre haces esos comentarios, Kiktosm912? ¿Por qué eres así? Dijo el meme. ¿Quién K. Rool? Ok. Ese vato. ¿A dónde vas, eh? No. No. Ok, se salvó el King K. Rool. 1, 2. Pa' tu casa, compañero. Uy. Casi hago Kiksidio. Ahí está. Ahí está. Y se la... Ah, 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 ah. Ok, es decir que aquí Wario se ve muy plástico, honestamente. Bueno, a todos los personajes. Aunque es curioso el motor gráfico de este juego. Es como una combinación realista, caricaturesco o plástico. Ufff. ¡Qué buena canción! Ok. Incinero. Incinero. Ese vato. No. Uy. La cagó. No te creo, Kik. Otra vez. Qué buen pivot. Ok. No. Uy. Bien. No. No, no, no. 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 Uy. Qué bueno que no le caí encima. Porque pensé en caerle encima con el Downer. Pero si le hubiera caído encima con el Downer. Lo hubiera busteado. Ya no. Oh, sí regresaste. Vámonos. Te pesqué. Estuvo bueno este combate. He de decir que estuvo bueno este combate. Ok. Dificultad 7.9. Nada más he muerto una vez y la memoria no me falla. Así que todavía puedo... Bestia. Voy muy bajo, ¿no? A lo mejor aquí subo, pero... Voy muy bajo en conc... O sea, honestamente voy muy bajo. 7.9 y ya es el... Bueno, ya es como que el último stage. Pues como que no. Ok. Vamos a hacer esto. Ese vato. Listo. Ahora vamos. Corre, corre, corre. Kik, kik, kik. Ahí está. En corto, en kik. En corto, en corto, en corto, en corto. Regresate. Y la moto. Ahí está. Ahí te quedas, moto. Cómo aparcar una moto con estilo. Y ahí, por si no lo saben, aparcar es como estacionar. Dato cultural, jóvenes. Eso sí es un dato cultural. Ahí vamos contra las manos. Como si no hubiera otro mal bendito jefe. O sea, de tantos jefes. Ay, no. Me comí la introducción de Crazy Hand. Qué triste. No, 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 no. Bien, bien, bien. Ahí está. Vale. Toma. Qué buena. Ok. Me voy a ir contra la Crazy Hand. Porque le queda demasiada vida. Bien. En la torre. El problema de aquí es que el Rage no comienza hasta el 120. Hace poco vi un video como un vato con el Perfect Shield logró anular todos esos disparos. Adiós, Master Hand. Ahora vamos a ver si logro matar a Crazy Hand. Bueno, logro como que paralizarla. Continuar. Pues quería paralizar a Crazy Hand para que se quitara el efecto muerte súbita. Y evitar una muerte estúpida. Pero creo que hablé muy tarde porque terminé teniendo la muerte estúpida. Y terminé matando a Crazy Hand. ¿Por qué eres así, Kik? No lo sé, pero bueno. Vale, vamos a seguir entonces. Ok. Qué final. Qué final, dijo el anunciador. 7.9, qué vergüenza, eh. En serio, mi Classic Mode salió muy bajo. Yo sé que sé usar a Wario a medias. A medias, digo. Y pues bueno gente, ya saben lo que les digo siempre en los créditos. Espero que les haya gustado este nuevo video de Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode o Smash Arcade en español. Ya saben que la verdad es que yo me la paso muy bien grabando, este, grabando pues estos videos. Y es algo muy lamentable lo que les tengo que decir. Pero lo que les tengo que decir es que para este Classic Mode solamente nos restan, o solamente me restan 20 episodios por grabar. Así es, llevo oficialmente, bueno ahorita son 75 personajes. Así que en estos momentos llevo 55 videos de Classic Mode de Super Smash Bros. Ultimate grabados. Lo cual me hace sentir un poco nostálgico que ya tan rápido se me pasó esto y ya tan rápido termino. Pero bueno. Son cosas de la vida. Vale, vamos con cuidado. Derecha, izquierda, derecha. No, es izquierda, derecha. Oh, que la chingada. O sea, no le atino al lado. A ver, izquierda, derecha, 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 izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda. No, no tienes colateralidad, ya mejor cállate. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!